España necesita un rey. Y lo necesita ya, General Prín. Créame si le digo que dedico a esa empresa todos mis esfuerzos. Sí, pero usted busca un rey en Italia, en Portugal, en Alemania... Cuando al candidato oportuno le tenemos aquí mismo, en España. Sí, el duque de Montpensier. En efecto. Hacer una revolución para destronar a una reina y coronar luego a su cuñado. El duque no es un borbón. Es un Orleans. Y su fidelidad a los principios de la revolución está por encima de toda duda. Borbones, Orleans, galgos, podencos, general. Solo digo que cuesta distinguirlos. Pero si busco alternativas al duque es porque nuestro vecino, el emperador de Francia, ha dejado bien claro que no vería con buenos ojos a un Orleans ocupando el trono en España. Esta incertidumbre solo beneficia a los republicanos. Alimenta sus tácticas de desestabilización del país. Con un hombre del prestigio de su alteza ostentando la regencia, la estabilidad política está completamente asegurada. No le entretengo más. ¿Por qué no se une a nosotros en el Consejo de Ministros? Así podrá trasladar personalmente sus inquietudes al resto de miembros del gobierno. Acepto su invitación. Siempre a sus órdenes, alteza. ¿Qué le parece, Moya? Sea sincero. No creo que al general Serrano le guste mucho que descarte de modo tan tajante la candidatura al trono de Montpansier. Serrano no es montpansierista, por Dios. Él se arrima al sol que más calienta. Ayer su querida reina Isabel, hoy el duque. Y mañana, quién sabe. ¿Cómo le llama a Canodos? Ah, sí. El incorregible ambicioso. Disculpe, general. Pase, Nandín. Nos acaba de llegar la noticia de que el duque de Montpansier y el infante don Enrique de Borbón se han citado esta mañana con sus padrinos en la escuela de tiro de Alcorcón. Vaya. ¿Lo vemos, Moya? Un problema menos. El duque, él solito, se va a encargar de tirar por la borda sus opciones al trono. ¿Quiere que dé parte al gobernador civil? No, deje a Rojo Arias tranquilo. Es una cuestión de honor entre dos caballeros. Montpansier ha sido el primero en llegar. ¿Quién es el que está con él? Solís, su secretario personal. ¿Quién ha decidido? ¿No se habrá echado atrás? No. Mi primo es un inconsciente, un insensato, pero no un cobarde. Se ha empeñado en que lo mate y no descansará hasta conseguirlo. Me alegra ver que su excelencia confía en un feliz desenlace. Es usted mucho mejor tirador que don Enrique. Mi querido Solís, aquí no hay feliz desenlace que valga. Solo queda esperar el menor de los males. ¡Caballeros! Les recuerdo brevemente las condiciones pactadas para la ocasión entre las dos partes. El duelo será a pistola, apuntando a pie firme y con disparos sucesivos. La distancia a la que se colocarán los combatientes será de 10 metros. Se echará suertes el turno de disparo, así como la adjudicación de las pistolas. Se partirá el sol para que no llera de frente a ninguno de los adversarios. Y el duelo será a primera sangre, lo que certificarán los médicos a tal efecto aquí presentes. Alteza. ¡Atención! 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 Creo que solo le ha rozado. Parece que Solís quiere zanjar la cuestión. Sería lo mejor para todos. Aún estará tiempo de volver a casa de una pieza. ¿Y todo esto por qué uno ha llamado al otro públicamente hinchado pastelero francés? Los insultos del Borbón han sido solo la gota que ha colmado el vaso. La enemistad entre ellos viene de muy antiguo. A la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. O eso dicen. ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete! La situación es insostenible, caballeros. No podemos seguir demorando la elección de un rey. Así se lo he hecho saber al general Prim en privado. Los partidarios de la monarquía defendemos cada uno a nuestro candidato desacreditando al del vecino. Y sin pretenderlo le hacemos el caldo gordo a los republicanos. Eso es cierto. Tendríamos que dejar a un lado nuestros intereses partidistas y pensar en un monarca que beneficie al conjunto del país. Como saben, mi candidato ideal era el jefe de la Casa Real Portuguesa. Pero ha rechazado el ofrecimiento. Desgraciadamente, así es. ¿Y quién es el siguiente en su lista, don Praxedes? El duque de Montpensier es un hombre comprometido con los valores de la revolución. Y siendo el candidato de los unionistas, con nuestro voto obtendría un respaldo muy amplio en la Cámara. Y un respaldo mayoritario es fundamental frente a la amenaza republicana. Complicar. Señor Rojo Arias, ¿algún problema? Señores, el gobernador civil acaba de comunicarme que don Enrique de Borbón ha muerto. Pero su primo, el duque de Montpensier, lo ha batido de un disparo en el transcurso de un lance de honor. Esto, señores, lo cambia todo por completo. El pueblo no aceptará nunca a un rey con las manos manchadas de sangre. Me temo que no tendremos más remedio que buscar un rey en Europa. ¿Amadeo de Savoia? Él y Leopoldo de Hohenzollern son mis candidatos preferidos. Estamos en conversaciones con ambos. Personalmente preferiría al italiano. Hohenzollern supondría un conflicto con Napoleón III. Hombre, si hay que elegir, yo también me quedo con Amadeo. Por lo menos tiene un nombre que se puede pronunciar. No como el alemán, Hohenzollern. Señor duque, el almirante Topete está aquí. Hazle pasar. ¿Excelencia? No quería que se fuera de Madrid sin despedirme de usted. Un mes de destierro. Recibir un castigo tan nimio no ayuda precisamente a redimir la culpa. Todo el mundo sabe que hizo lo posible por evitar el duelo. Su excelencia obró con honor. Y con honor murió don Enrique. Sí, el honor quedó a salvo. Pero él perdió lo más preciado. La vida. Y yo, quizás aquello, por lo que con gusto la daría. Si se refiere a la corona, ni mucho menos de por perdida esa batalla. El general Serrano y yo seguiremos abogando sin descanso por su candidatura, excelencia. Mi querido almirante, le agradezco profundamente su fidelidad. En cuanto a Serrano, si es cierto su respaldo, bien podría hacerlo público. Entienda que como regente, tenga que aparentar cierta neutralidad. Ya. Bueno, ahora debo marcharme. Solís se quedará aquí en Madrid, ocupándose de todos mis asuntos. ¿Cualquier cosa? Gracias. Gracias.